Buenos días banda, saluden amigos, 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 ya andamos aquí, este, chambeando desde Tempra, buscando el pan, buscando la bendición, dicen que el que madruga Dios le ayudará, así que es, pues si, si hemos visto la respuesta, no es tanto de que, ay quien tiene que buscar la magia bandita hermosa, y pues aquí andamos, este, dando lo mejor de nosotros, portándonos bien, la gente ha de pensar que somos malosos y que andamos haciendo cosas malas, y no, pues en realidad, siempre desde Temprano estamos pidiéndole a Dios por ustedes, por los suyos, por los nuestros, y que no nos olvide a nosotros, estos muchachos, se ve que son mal portados, pero no, ya, ya, ya están corregidos, ya, ya traen a Oriola, si ustedes no alcanzan a ver su a Oriola, ya discúlpenme, la neta ya no puedo hacer más, y aquí andamos en el barrio, y este, que les digo banda, hoy es viernes, el DM lo sabe, hoy vamos a estar, este, compartiendo con toda nuestra fraternidad, esperanza de vida, Tizapán, son nuestros duñeros, son de los que apostaron por nosotros, no se movieron, no se echaron a correr, de pronto, te llevas algunas, este, pequeñas desilusiones, ¿no?, porque hay gente que, pues, camina contigo, te promete amor eterno, y salen con puras chácharas, y duele el corazón, mucha gente me pregunta, Rojito, estás flaco, y acá, pues como no, pues, si me rompen todas esas cosas, pues, aquí estamos en el barrio, entonces, hoy, la cita es a las 5 pm, 5 de la tarde, en el DM, matriz, en el corazón, de todo el pinche cuero, ya está banda, entonces, les decía, hoy la, la cita es hoy a las 5 de la tarde, en el DM, metro olímpica, que a terror, nos vamos toda la pinche caravana, porque voy a bajar un puta madral de banda, estaremos haciendo transmisiones, repartiendo autógrafos, gorras, playeras, plumas, entonces, nos vamos para Tizapán, y este, ¿qué les iba a decir?, pues, no sé, quiero, quiero decirle a la banda, este, que no se agüite, si algún día llega a fallar, llega a tener errores, llega a tropezar, carnales, eso es lo bonito, eso es la cereza del pastel, güey, ¿no?, de ti depende cómo caigas, y de ti depende cómo te levantes, y hagas ejercicio, y guau, 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 jajaja, alabío, 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 saludos para toda la república y el mundo entero, desde el barrio Bravo, desde el pinche corazón de mi pueblo mágico, que me vio crecer, que me vio vivir, que me vio morir, y revivir, y sobrevivir, aquí estamos otra vez, ¿no?, dicen que nunca tienes que olvidar de dónde saliste, entonces, banda, nos vemos a las 7 de la tarde, en Atishapán, vamos a hacer un verdadero desmadre, carnales, porque lo que a ustedes les da un chingo de miedo y, ay, ya viste, volvió a caer, ay, ya viste, ay, mis hijos, y todas esas mamaditas, a mí siempre, siempre, siempre me ha devuelto la vida, hoy me siento como nuevo, hoy estoy exquisito, virgen, si les quiero presumir, ¿no?, y este, carnales, bendito Dios, bendito a Dios por esta, esta oportunidad, que hoy me hace sentir más, valorar más, apreciar más a mi gente hermosa, era mi Kevin, ¿desde dónde, desde dónde, papi?, ¿de qué barrio vienes?, del corazón de México, te pito, te pito el barrio Bravo, banda, puro gatillero espiritual, andamos chambeando, compas, vamos por la papa, y pues, a trabajar, se ha dicho, va, nos vamos al ratito, un saludo para toda mi gente hermosa, que nunca dudó, que siempre se mantuvo, y a toda la pinche bola de hipócritas putos, no me estén empezando a buscar, ni a mandar, otra vez, solicitudes, yo ni sabía que me habían eliminado, y eso duele en el alma, ¿no?, al chile, no, no estén de pinches putitos, de mamones, tengan huevos, mijos, no se me quieran pegar otra vez, para que otra vez, este, les dé fama, ya, 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 busquen lo suyo, no mames, ¿no?, entonces, carnales, por ahí, este, no sé, güey, es bien chistoso el mundo, porque cuando caes, cuando todos se alejan, y la chingada, este, como que llegan a ver menos al ser humano, aguas, aguas, cuando un caído, está desprotegido, aguas, cuando un caído, pienses que ya no tiene alas para volar a aguas, eh, a aguas, porque te vas a llevar una grata sorpresa, y este, y no lo digo por mí, lo digo porque hay muchos adictos que están cayendo, hay muchos adictos que hoy tropezaron, y que tal vez no se puedan levantar, pero ¿qué crees?, gracias a Dios, Dios me hizo su superhéroe, voy por toda la banda caída, ¿va?, a mí los pinches sobrios, y a mí todos esos, este, güeyes, bien portados, los, los que huelen a perfumes, güeyes, a mí me sacan ronchas, ¿va?, nosotros, este, somos otro tipo de, de movimiento, nosotros sí estamos bien interesados por los que están sufriendo, por los que están en agonía, eh, a ver, a toda la banda que se conecta, les mando un chingo de saludos, no quiero empezar a nombrar a nadie, porque luego se me pasa, luego se me pasa, pero bueno, a toda la banda que está conectada al ching, les mando un pinche besote, ¿va?, nos estamos viendo, al rato en la Pizapán, ¿quieren mandar algún saludo?, ¿quién tiene magia, no necesita trucos, banda?, aguas, aguas muchachos, porque hoy no van a caminar con nosotros, así tengan dinero, así estén bien poderosos, no manches, a nosotros nos dan risa, neta, eso no es lo que nosotros buscamos en nuestra línea en la que caminamos, nosotros buscamos banda chacala, banda ñera, banda que realmente diga, chale, siento que ya no pude, chale, siento que, este, pues se fue mi vieja, me abandonó hasta mi familia, porque no es que la familia sea mala, ni porque tu vieja, este, se haya ido con, no, güey, la familia se cansa, somos un verdadero cáncer, somos un verdadero tumor, somos un dolor en el pinche culo, un adicto de peso y de fondo como el rojo es una verdadera mamada al chile, ¿no?, lo reconozco, pero yo les voy a decir una cosa, aquí está el pinche testimonio real de que sí existen los milagros banda, ¿eh?, de huevos, neta, entonces, pues hoy estamos más bonitos que nunca, más guapos, más de moda, hoy sí ya todos quieren autógrafos, se los van a tener que aprender a ganar, ¿va?, ¿va?, entonces, ¿qué más?, ¿con qué concluimos, patrón?, nada, sin palabras, que Dios, que Dios me los bendiga, ¿va?, a ustedes, a sus familias, pues va, vamos a empezar a chambear, vamos a empezar a descargar la mercancía, nos vamos al ratón, ¿va?, cualquier duda, sugerencia, queja, ahí en el buche buzón ese que está ahí en la puerta de la entrada de Bailaron en la Verga.